¡Oh, no! ¡No! ¡Pobrecito! ¡Dale! Es perversa la persona que hizo esto. ¡Cuánta maldad! Lo voy a poner otra vez porque sé que... Sé que ustedes al verlo también les da algo. Les da algo si ven esto. Yo creo que deben de sentir también algo de dolor. ¡Chale! ¡Oh, no! ¡Eh! ¡No! Yo veo otra cosa. A mí no me engañas. A mí no me antojas así tampoco. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vaya! 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 ¡Hombre promedio! ¿Y así de rápido lo hacen? ¿Y así de rápido están listos? ¡Oh, no! Horrores extraños. A esas enidades artífices. De nuestro miedo a lo desconocido. ¡Ah! ¡Ah! ¡En movimiento! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Ah! ¡Se les apareció un fantasma! ¡Vaya! 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 ¡Un fantasma doble! ¡Patas con helado! ¡Rica combinación! ¡Sabroso! ¡Ay, no! ¡Chale! ¡Chale! ¡Qué asco! ¡Chale! ¡Karma instantáneo! ¡Ah! ¡Ya vaya! ¡Ahí sí se le quitó la risa, ¿no? ¡Ahí sí se te quitó la risa! ¡Ah! ¡Ahí sí se te quitó la risa!